Yo soy Eleuterio y es Melania. Yo padezco una enfermedad que se llama unipediumulisis ampullosa distrófica recesiva o comúnmente llamada como piel de mariposa. Básicamente, yo cuando nací, nací como una persona normal. Simplemente cada dos meses empezó a brotar esta enfermedad. Me trasladaron de hospital, me hicieron los estudios genéticos pertinentes hasta diagnosticarla. Una vez diagnosticada, me derivaron otra vez para aquí y te dan ciertas pautas, pero no es nada concluyente porque tampoco saben exactamente cómo es la enfermedad. El término epidermolisis bullosa hereditaria, popularmente conocido como piel de mariposa, engloba a un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias caracterizadas por la extrema fragilidad de la piel y de las mucosas. Se forman ampollas con una sorprendente facilidad, tanto de manera espontánea como inducidas por el contacto o la fricción. Hasta el momento, son unas enfermedades devastadoras e incurables. Pueden existir también complicaciones sistémicas. La atención de estos enfermos requiere equipos multidisciplinares. Esta enfermedad, aparte de las lesiones externas, también se presenta por dentro. Te afecta las mucosas, tanto la vía respiratoria, en la nariz. Se te presentan postillas como heriditas pequeñas dentro que te dificultan a veces respirar. También en el esófago se me detectó una estenosis, una estrechez del esófago. ¿Te acuerdas cuando tuvimos que ir volando al hospital? Porque estabas comiendo y se te quedó ahí algo atrancado. Sí, hay momentos cuando detectaron eso, yo me atrapantaba con mucha facilidad. Tenía que masticar mucho de la comida. Entonces era por eso, porque tiene una estenosis y es una estrechez del esófago. Bueno, aparte de eso, también me afectó a los riñones. Dejaron poco a poco de funcionar, con lo cual tuve que estar en ya directo. Eso fue en cuestión de años, que fueron al menos, hasta dejar de funcionar prácticamente y entrar en diálisis. Así estuve hasta un año. Tuve mucha suerte, porque la media está a unos años, y apareció un donante y me trasplantaron. Pero bueno, la parte buena de todo eso, que ahí fue donde nos conocimos. La epidermolisis bullosa hereditaria se clasifica en cuatro tipos principales según el plano de fractura cutánea y en 30 subtipos. Estas enfermedades se clasifican dentro del grupo de las genodermatosis. El gran número de proteínas que forman parte de las estructuras adhesivas de la piel explica la heterogeneidad clínica de la enfermedad. Hasta el momento conocemos al menos 20 genes y más de mil mutaciones responsables. La epidermolisis bullosa simple se divide a su vez en dos entidades, basal y suprabasal. La epidermolisis bullosa juntural o de la unión se subdivide en generalizada o localizada. La epidermolisis bullosa distrófica puede ser dominante o recesiva. Como ya hemos comentado, el síndrome de Kindler es una variante clínica muy rara. La rotura del tejido se produce a múltiples niveles, intraepidérmico, intralámina lúcida y sublámina densa. Estas enfermedades están causadas por mutaciones en genes que codifican a las proteínas responsables de la integridad y la estabilidad mecánica de la piel. Se estima que la incidencia es de uno por cada 50.000 habitantes. En la actualidad, en España hay aproximadamente 500 personas afectadas. La piel normal está constituida por tres capas muy distintas e íntimamente relacionadas entre sí. Epidermis, dermis e hipodermis. El grosor de la dermis varía según las diferentes regiones corporales. Los distintos anexos cutáneos, los vasos y nervios, se localizan en la dermis y la hipodermis. La dermis se divide en dos zonas claramente diferenciadas, la dermis papilar y la dermis reticular. Ambas se diferencian por el grosor de las fibras de colágeno, la celularidad y la vascularidad. La dermis papilar es más superficial, rica en células, con vasos pequeños y capilares abundantes. Compuesto por un tejido conjuntivo laxo. Por contra, la dermis reticular es más profunda, escasamente celular, con vasos sanguíneos grandes y escasos. Está constituida por un tejido conjuntivo denso e irregular. La epidermis es la capa más externa de la piel y actúa como barrera frente a agresiones físicas, mecánicas, químicas y microbianas. Está formada por capas que progresan desde el estrato basal hasta el estrato córneo. La capa basal está constituida por una única fila de queratinocitos. Es justo en esta capa donde se localizan las células madre, aproximadamente el 5% de todos estos queratinocitos basales. Los queratinocitos del estrato basal poseen filamentos intermedios de queratina tipos 5 y 14. Se expresan principalmente en la capa basal de la epidermis y de las mucosas, pero también se han detectado por inmunohistoquímica en las capas supra basales, permaneciendo integradas al citoesqueleto durante cierto tiempo antes de ser sustituidas. Estas citokeratinas se unen a los desmosomas y a los hemidesmosomas, proporcionando estabilidad a la epidermis. Si las citokeratinas 5 y o 14 están ausentes o alteradas, aumenta la fragilidad de las células basales. La citolisis de estos queratinocitos conlleva la formación de ampollas, siendo la causa de la epidermolisis bullosa simple. Este esquema se corresponde con la epidermolisis bullosa simple, que se subdivide en supra basal y basal según se localiza el plano de rotura en estratos supra basales y basales. En este corte histológico podemos observar el cambio vacular de los caratinocitos antes de que se produzca la rotura. Este cambio vacular va confluyendo en pequeñas vesículas intrapidérmicas. Estas pequeñas vesículas intrapidérmicas terminan transformándose en una ampolla en la que se reconoce caratinocitos basales en el suelo de la misma. En la epidermolisis bullosa de la unión ojuntural, la afectación es a nivel intralaminar. Se originan ampollas a nivel de la intralamina lúcida de la membrana basal. En la mayoría de los casos se deben a mutaciones en los genes de la proteína laminina 332, lo que provoca un defecto estructural de los finamentos de anclaje ubicados entre la lámina lúcida y la lámina densa superior. Este es un esquema que pertenece a la epidermolisis bullosa de la unión ojuntural, donde el plano de ruptura se localiza entre la lámina lúcida y la lámina densa superior de la membrana basal. En la epidermolisis bullosa de la unión ojuntural, la ampolla es subepidémica. En el techo de la ampolla podemos observar caratinocitos basales. En la epidermolisis bullosa distrófica, la ampolla se forma por debajo de la lámina densa y en todos los casos se afecta al colágeno tipo 7. La fragilidad de la piel está causada por la ausencia de las fibrillas de anclaje. Este es un esquema que se corresponde con la epidermolisis bullosa distrófica, donde la ampolla también es subepidérmica, pero localizada en la dermis, a nivel de la sublámina densa. En esta imagen vemos la epidermis totalmente conservada, sin daño en los caratinocitos, con una extensa ampolla subepidérmica. Las ampollas se forman a nivel de la lámina densa de la membrana basal y por debajo de ésta. En este tipo de epidermolisis bullosa, la proteína ausente o disfuncional es del colágeno tipo 7. La enfermedad se presenta en forma de ampollas, a veces por roce, otras veces ya te salen por sí solas. La enfermedad, la infancia, te la marca y mucho. Bueno, estás condicionado para todo. Todo juego, todo deporte, te expones físicamente, está claro. A no ser uno de mesa, pero bueno, esos no eran los míos. Te marca mucho, pero yo recuerdo la infancia como muy feliz. Yo hice y hago todo lo que puedo. Todo lo que hace un niño normal yo he intentado hacer. Que está claro que salía perjudicado y que no lo podía hacer continuamente, pero alguna vez sí que hacía. Yo jugaba al baloncesto, aunque te dolió las manos, al balonmano, jugué al fútbol, incluso corría en cross, que casi entro a un campeonato gallego y no entré. Ahí te das cuenta, en ese en concreto y en el fútbol, te das cuenta la importancia de las uñas, que por mi enfermedad se me cayeron. Y descubres la función de ellas, que si no las tienes, te marca mucho. Por ejemplo, al darle al balón, mucha gente le da de puntera y te clava en la uña. Yo al no tener uña, me da en el dedo. Al darme en el dedo, se me mueve la piel y se me forma una ampolla. Y ya, bueno, eso ya son varios días sin poder hacer nada más. Y al correr igual, cuando frenas de repente, lo que se te clava en el calzado es la uña y no te hace daño ni el dedo. Al no tenerlo, pasa lo mismo. La piel se te mueve toda, con lo cual se te forma ya una ampolla. Pues este nuevo colega era un artista, ya que era de pequeño. Fixé era un tándeme e íbamos a volta de ciclista. Con su enfermedad, él daba igual, la trivies a todo. Un abero que daba una carrera, tuvo una caída enorme, e casi deja media espalda, empezada en la calzada. O día siguiente tuvamos que ir aquí a despejar la camisa. En la infancia, la enfermedad era como un poco más agresiva que ahora. Tenía más heridas e ampollas que a día de hoy. Tenía más por la cara, en las manos, en lo que es articulaciones y en los pies. Al mínimo roce y al jugar. Bueno, jugar de aquella manera, porque no puedes hacer exactamente lo que hacen todos los niños. Xogando, xogábamos al fútbol, xogábamos al escondite, al cacharrete, y siempre con mucho cuidado, pero, ven, maravilla, nunca hubo problema. Que yo lo intenté, y de hecho hice muchas cosas que no debía. Yo jugaba al fútbol un día, y al día siguiente no podía, porque tenía ampollas. Pero al otro día ya estaba otra vez donde era, a la pelota. Y como eso, me aprendí a andar en bici más tarde, porque no me dejaban mis padres, que me hacían heridas y tal, pero yo me empeñé ahí, y lo conseguí. Claro, me caí veces, y no eran heridas pequeñas, pero sigues para adelante. ¿Qué hacías tu madre para evitar que tú te hicieras daño? Lo que podía. Tú pasabas de todo. No, vamos a ver, yo cogí la bici cuando no estaba, no soy tonto. No, ella cuando se encerraba, me gritaba y tal, pero sabe que no podía, no me puede atar en casa. Sabía que si yo quería hacerlo, lo iba a hacer, de una forma u otra. Éramos cuatro hermanos, y no puede vigilar a todos. Es sencillo, yo muchas veces me escapaba, me iba a juntar a los amigos, a jugar, y me tenía que venir a buscar a mi madre. Ella me ayudaba a hacer las curas, que ya de pequeño ya vas aprendiendo cómo tienes que hacerlas, a base de dolor, claro. Y ella intentaba no, ella es muy nerviosa y muy sufrida, y cuando me quejo siempre estaba, no sé, parece que sufría más ella que yo. Entonces, poco a poco te vas acostumbrando, el umbral del dolor es más elevado, entonces ya no te duelen tanto, y antiguamente no hay lo que hay ahora. Antes lo que había eran gasas, betadine, y alguna crema de estas antibióticas para las heridas y poco más. Entonces lo hacíamos con eso. ¿Qué pasa? Que eso, tú echas una gasa, un poco de betadine, una herida, y se te pega, claro. Entonces había métodos que nos enseñaron a veces en el centro médico, así. Entonces metías, si tenías el brazo vendado, con eso, con gasa, el betadine y tal, pues lo mojaba en una, calentábamos agua, y metía al brazo una tartera, una tina, agua con sal, un poco caliente, no mucho, y entonces lo iba mojando e iba despegando todo. Y así no tenía dolor ni nada. Como eso, bueno, cosas así. Que a lo mejor no era lo correcto y tal, pero es lo que había de aquella. Hoy en día hay mucho material bueno, pero no a todos le hace el mismo efecto. Y bueno, te hacen curas en el centro médico y así, en un hospital. Y hay veces que muchos no saben emplear ese material bueno. Y tú le dices, por bueno, para que aprendan, ¿no? Porque a ti una vas, tú ya vas conociendo y te lees los manuales y todo. Buscas mucha información del material y sabes cómo se debe emplear. Pero hay mucha gente que no sabe cómo se emplea. Para quitarla más fácil, a ver si no está muy pegado. Que no tire de la piel. Si está tirante, humedecer bien con suero y ir quitando poco a poco. Nunca hacerle el tirón, porque si no arrancas toda la piel. Y una vez que estén todas las heridas desnudas, limpiarlo con suero y gasas, pero nunca frotando. Siempre prende por encima, quitarlo más la porquería que tenga, si tiene. Y después secar la herida con una gasita por encima, a toquecitos. Y así ya en principio, después depende de lo que se le vaya a echar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!